¿Qué es la revolución algerí? ¿Qué es la revolución algerí? Queremos saber esa resistencia que llevamos a cabo desde fuera del poder. La gran pregunta que nos hacemos y que creo que a la cual podría responder es cómo se resiste estando en el poder. Me gustaría saber cómo usted se preparó para llegar al poder y para durante ese tiempo contener a las presiones, inclusive a mayor potencia americana en el caso Chevron y el caso de Assange, para no ceder frente a lo que se esperaba. ¿Qué sería una guerrilla permanente para impedirle ejercer ese poder que el pueblo le había dado? Mira, la izquierda no tiene poder económico, no tiene poder mediático, no tiene poder militar. Tenemos poder popular, si lo logras. Por eso son tan importantes los adecuados liderazgos que ahora se satanizan cuando un liderazgo es deseable. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los factores reales de poder siguen latentes para mantener el status quo, el poder mediático, el poder económico, el poder militar, incluso el poder religioso. Y en América Latina, lastimosamente, desde nuestra independencia, se mantiene lo que Alain Roquet, un francés que conoce muy bien América Latina, llama el pacto de dominación. América Latina no necesitó esclavitud, aunque la tuvimos, en Brasil la tuvo hasta el año 1888. No necesitó leyes de segregación racial. Fue suficiente este pacto de dominación, donde las élites, los que dominan, creen que así debe ser porque se sienten superiores al resto. Y los dominados creen también que así debe ser. Porque creen que es una ley natural y aceptan la peor educación, no tener derechos, etc. Y eso fue suficiente para excluirlo siempre del progreso. Entonces, romper ese pacto de dominación es muy duro. Se necesitan grandes coaliciones políticas. Eso se pudo dar parcialmente en América Latina, 2002, 2014, gracias a condiciones muy especiales, grandes liderazgos como Chávez, como Kirchner, como Evo Morales. Pero siempre, en principio, es más fácil, por este pacto de dominación aceptado socialmente, por los dominados y los dominadores, siempre es más fácil hacer una coalición para mantener el estatus quo que para cambiarlo. No sé si me explico. Y cuando tiene una coalición suficientemente fuerte para cambiarlo, todo es boicot, todo es obstaculización para desgastarte, hasta que la gente dice, hay mucho conflicto, mucha tensión, mejor estábamos antes. Sí, teníamos menos ingresos, menos trabajo, pero estábamos en paz. No estábamos en paz, estábamos pacificados. Entonces, es muy duro cambiar realidades así. ¿Alguna vez ustedes juzgan la realidad de América Latina de acuerdo a su realidad actual? Bueno, más adecuado para jugar la realidad de América Latina, y no creo estar exagerando, es en la época esclavista de Estados Unidos. O sea, Abraham Lincoln enfrentó una guerra civil para abolir la esclavitud y finalmente perdió su propia vida por abolir la esclavitud. Y cuando le metieron el tiro, por si acaso, su asesino, un actor llamado Winkle Wood, gritó, sit sempre tyranny. Así siempre los tiranos. O sea, para los esclavistas, el tirano era Lincoln. O sea, para nuestras élites, los tiranos, los autoritarios, somos los que tratamos de romper el pacto de dominación. Los que tratamos de lograr un poco más de justicia social en el continente más desigual del planeta. Entonces, es muy duro. ¿Cómo lograrlo? Con esas coaliciones políticas, pero los factores reales de poder continúan ahí. Es durísimo cambiarlo. No tenemos esas capacidades, no son nuestros medios de comunicación. Muchas veces el concierto internacional le entiende las cosas y ponemos una ley de comunicación para que al menos no mientan. Y si mienten, tengamos derecho a la réplica, atentada a la libertad de expresión, y eso es lo único que se lee. El poder militar, si te mete con los militares, imagínense qué hace Evo Morales si el jefe de la Armada le dice, le sugiere que renuncie y le quitan la seguridad. Ah, pues es zona libre para que lleguen a él y lo masacren. Entonces, la clave es ese apoyo popular. Pero hay altos riesgos, porque la gente se cansa, tenemos el bombardeo mediático permanente, y en un momento dado, como le decía, el balance político puede cambiar, y puede ser más fuerte la coalición política que busca mantener el status quo, de aquella coalición política que busca cambiarlo, y vienen las derrotas electorales. O sea, aquí no hay fórmula mágica, es seguir tratando de lograr esas coaliciones políticas, concientizando a la gente, organizando a la gente, pero sabiendo que es un camino extremadamente riesgoso, que hemos tomado el camino difícil de cambiar las cosas, no de mantener una realidad perversa que nos ha acompañado dos siglos. ¿Cómo consiguió usted aparecer como una vía viable para esa coalición de intereses que intentaban defender los intereses del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo consiguió antes de su elección aparecer como, y conseguir en un espacio en el que el liderazgo, como usted lo dice muchas veces, da miedo, ¿cómo consiguió aparecer como una persona que podía acompañar ese movimiento de transformación social? Fue casi una casualidad. Lo mío fue fortuito. Bueno, siempre estuve involucrado, no en política nacional ni electoral, pero siempre fui dirigente estudiantil, pero toda mi vida me dediqué a la academia, yo era profesor universitario, y empecé a asesorar al vicepresidente de la República, de Lucio Gutiérrez, y en abril del 2005, Lucio Gutiérrez, pues, con un levantamiento popular, salió huyendo del país. Antes de mi gobierno, en 10 años, tuvimos 7 presidentes, ningún gobierno acabó su periodo, ¿no? Ecuador era un país muy inestable. Y asumió el vicepresidente que se llamaba Alfredo Palacio, y me nombró ministro de Economía, y ahí cambió mi vida. Y traté de aplicar políticas heterodoxas, no someterme a fondos monetarios, las presiones fueron enormes, tuve que renunciar a los 100 días, pero la gente escuchó otro mensaje. Entonces, ya me conocían, y empezamos a organizar Alianza País, el movimiento que nos llevó al poder, y esa fue también una debilidad. Por ejemplo, Evo Morales viene de los movimientos sociales centenarios de Brasil. El Partido de los Trabajadores prácticamente existe desde el final, de los días finales de la dictadura, ya tiene más de 30 años en Brasil, casi 40. No, sí, casi 40. Y, no, 35, perdón. Soy economista, me equivoco un poco en las cuentas, perdón. 34 años. Incluso Chávez, el movimiento Quinta República, nos lo empezó a crear después del golpe, unos 6, 7 años antes de ser presidente. Nosotros inscribimos Alianza País, abril de 2016, enero de 2017, ya éramos poder. Entonces, fortaleció mucho Alianza País, pero no necesariamente por gente convencida del proyecto político, sino por gente oportunista, por gente leal, no a un proyecto político, sino al poder. Esa fue una debilidad. Pero así fue el proceso ecuatoriano. Cada proceso tiene su peculiaridad. Lo importante es que nadie se engañe. Estamos luchando contra corriente, contra linchamiento mediático, contra factores reales de poder que quieren mantener el estatus quo. Me faltó un factor real de poder muy importante, el poder externo, la influencia de Estados Unidos. Pero es descarada. Te preparan nuestros militares, te beca a los fiscales, a los jueces, pero después para tenerlos cooptados, para que metan sentencia a quien quieran, etc. Entonces, debemos entender que es una lucha muy dura y para eso se requieren coaliciones políticas muy fuertes. Y por eso también son importantes los liderazgos. Y eso no se entiende injustamente de Europa. Porque, por ejemplo, Evo Morales, bien hechito que lo voten del poder porque quería perpetuarse en el poder, porque tenía 13 años y ganó la cuarta elección. Entonces, es un caudillo y Bolivia es una dictadura. Pero si Angela Merkel, después de 14 años, gana la cuarta elección, es una lideresa y Alemania es una democracia madura y estable. Entonces, también hay una gran doble moral a nivel internacional. ¿Usted cree que hubiera podido resistir al poder con las políticas progresistas que aplicó sin el apoyo de la coalición latinoamericana que se había creado de izquierdas alrededor de Ecuador? ¿O fue también una cuestión de coyuntura geopolítica que le permitió sobrevivir, en particular, frente a la potencia americana de Estados Unidos, perdón, que intentaba hacer presión sobre... Eso ayuda, pero no fue decisivo. Sí creo que hubiéramos podido sobrevivir. Nosotros ganamos toda la elección. La última la ganamos, pero el tipo que me sucedió a mí, que era mi vicepresidente, era un infiltrado, nos traicionó totalmente y hoy Ecuador está, pero ya patológicamente, ya es algo increíble, destruyendo todo lo que hemos hecho y con la línea neoliberal, grupo de límite, todo eso. Pero nosotros ganamos todo y si hubiera continuado la revolución ciudadana de Ecuador con el éxito de nuestras políticas, Ecuador estaría del lado progresista, pese a que el balance geopolítico había cambiado en la región. Es algo deseable, no es decisivo. ¿Y usted cree que la transformación social que comenzó en 2006 con esa alianza, ¿usted cree que depende del hecho de que haya gente que apoya esa alianza desde el poder para sobrevivir o puede regenerarse desde afuera del poder? En otros términos, desde que Lenín Moreno llegó al poder, ¿cree que ha entrado Ecuador en un ciclo conservador de largo plazo o hay todavía a partir del país una capacidad de regeneración? Si las elecciones fueran mañana y no dieron participar, la ganamos. Somos la mayor fuerza política, pero en condiciones normales el ciclo conservador se acabaría en las próximas elecciones. Pero va a pasar lo que en Brasil. O sea, van a tratar de reprimirnos por todos los medios para no permitirnos participar en elecciones. No creen en la democracia, creen en sus intereses. La democracia es válida mientras sea funcional a sus intereses. Cuando hay peligro de que la democracia cambie algo, se acabó la democracia. En ese sentido, le querría preguntar cómo hizo tal error con su sucesor, con Lenín Moreno. ¿Qué pasó? Porque sé que había figuras importantes en su gobierno, como Ricardo Patiño y otros, que podían pretender tal vez a ese proceso de, no de sucesión, pero por lo menos de continuidad política que tenía que meter. ¿Cómo dejó una persona así coger el espacio político de tal manera, no sé si sin darse cuenta o sin poder evitarlo? Obvio que sin darme cuenta, ¿cómo lo va a darme cuenta? Por si acaso, Ricardo Patiño es el que más apoyaba a Lenín Moreno. Es un impostor profesional, nos engañó a todos. Ahora sabemos que, mientras luchábamos contra los paraísos fiscales, él abría en el 2012 unos shorts en Belice, un paraíso fiscal. Y bueno, una corrupción total. Pero nos engañó a todos y por eso no se puede llamar error. Si quieren, llámenlo. Pero, o sea, tú tomas decisiones con la información que tienes. Con la información que teníamos, un tipo que decía que éramos el mejor gobierno de la historia, que la relación ciudadana era leyenda, que hacía unos discursos espectaculares sobre la lealtad y tenía las mayores posibilidades de ganar, esa fue la decisión correcta. Porque yo no me quería presentar, yo me podía presentar y no quise. Mi plan de vida era venir a vivir unos años acá en Bélgica, mi familia, mi esposo es de Bélgica. Entonces, con la información que teníamos, se tomó la decisión correcta. Pero aquí debemos tener algo claro. Cuando tú sufres una traición, la culpa no es del traicionado, la culpa es del traidor. Y eso es tan viejo como la humanidad. Y en esa dirección, una pregunta importante que quería hacerle en relación a la construcción del poder fue tal vez, usted sintió que no tuvo suficiente tiempo para prepararse antes de llegar al poder o se puede muy rápidamente construir una fuerza política a partir de la sociedad civil y a partir de... O piensa que usted en un momento eso le lastró en el ejercicio del poder o en la regeneración, por ejemplo, de nuevas élites políticas. Ojalá. Siempre es mejor tener un peronismo que tiene 70 años existiendo. Y por eso Cristina Fernández no fue presa, porque sabía lo que era el peronismo. Pero si no lo tienes, tienes que actuar con lo disponible. Pero no se engañen. O sea, aquí lo clave es que procesos como los nuestros no pueden perder el poder. El único poder que tenemos es el poder político, el poder popular. Si lo pierde, este masacre. Hizo lo que estamos viendo. O sea, en Brasil se perdió con un golpe de Estado. Miren cómo tuvieron a Lula más de un año preso. A Dilma le acaban de abrir de nuevo causas penales. En Argentina se perdió cuatro años, lo han recuperado. Bueno, todavía no, tiene que posicionarse Alberto Fernández. Mira todos los procesos contra Cristina. Cristina no está presa por la fuerza del peronino. En Bolivia lo acaba de perder Evo Morales por un golpe de Estado. Mira cómo están masacrando a la gente. Tiene que refugiarse. Tiene como nueve ministros refugiados en la Embajada de México en La Paz. Y nosotros lo perdimos por traición. O sea, yo tengo al vicepresidente preso más de dos años sin que le hayan probado un centavo mal habido. Ricardo Patiño, canciller histórico de la Revolución Ciudadana, tuvo que pedir asilo en México porque le sacaron orden de prisión por un discurso. Tenemos siete asilados en la Embajada de México en Quito. Tenemos cuatro o cinco compañeros con prisión, entre ellos la prefecta o como gobernadora de Pichincha, la principal provincia donde está la capital de elección popular, pero la acusaron de rebelión por las últimas protestas. Rebelión es impulsar un movimiento armado para derrocar un gobierno. Les aseguro que Puebla Pagón no sabe ni disparar resortera, pero la tienen presa por rebelión. Yo tengo 29 juicios penales, cada día me levanto para ver qué juicios penales más me han puesto. Tengo más juicios penales que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Entonces, no se engañen, para procesos como los nuestros la mejor garantía es mantener el poder. Eso es lo que no se entiende alguna vez. Evo Morales quiere perpetuarse después. Les aseguro que para muchos ya es un sacrificio. Esto es duro. Sacrifican familias, una opción personal que uno toma, pero involucra a sus seres queridos que pierden privacidad, pierden seguridad, tienen que leer a diario las tonterías que se dicen, las calumnias, las fake news, las redes sociales. Entonces, alguna vez es duro. Yo no me arrepiento de nada, o sea, son opciones que tomamos, pero son opciones que involucran también a tus seres queridos. Pero es una responsabilidad enorme porque tengan claro eso. Para procesos de cambio como los nuestros, esa coalición política que busca cambiar el status quo, o sea, hay que mantener el poder político. Si no, no es que pierda unas elecciones, y trate de ganar en las próximas como ocurrió en Argentina, que es un país bastante intencionalizado para la región. No, van a tratar de aniquilarte, como hemos visto en Brasil, como estamos viendo en Ecuador, como estamos viendo en Bolivia. Las impulsiones que usted llevó a cabo a nivel internacional, que sea en el caso Chevron o el de Julian Assange, ¿lo hizo intentando asegurarse antes una solidaridad continental o fue una impulsión que le vino simplemente como acto soberano a partir de Ecuador? ¿Intentió calcular las consecuencias que eso podría tener sobre la situación de Ecuador en la defensa internacional? Mira, Chávez, que le va a levantar por aquí a alguno, le va a poner la carne de gallina, tenía una reflexión muy interesante. Hay provocaciones que se pueden evitar y provocaciones que no se pueden evitar. O sea, si tú paseas con tu esposa y un malcriado le dice alguna vulgaridad, bueno, puede seguir caminando, pero si ya la quiere, quiere abusar de ella, tienes que intervenir. Entonces, tú me estás hablando si planificamos defender a nuestros indígenas de Chevron, de esta transnacional que había destruido la selva, aquí no se trata de planificar o no, tienes que defenderlo, tienes que defender al país. Que Julian Assange, un tipo que no tenía ninguna garantía de un proceso justo, te pide asilo, tú no tienes que estar calculando, tienes que actuar de acuerdo a la ética a los principios y darle el asilo. Entonces, hay cosas donde no se trata de política, planificación, se trata de principios. ¿Y cómo ven los movimientos sociales que hoy en día en Europa están intentando movilizarse? Sé que usted vive en Bélgica, entonces lo vive de cerca, pienso por ejemplo en los chalecos amarillos. ¿Usted piensa que a partir de esos movimientos sociales se puede construir una fuerza estructural o piensa que hay fuerzas en frente demasiado potentes que hacen que de todas formas no se podrán construir fuerzas populares en Europa? Por eso te decía, lo que se está viviendo en América Latina no es regional, es mundial, algo tiene que cambiar, la gente está cansada. Hay un divorcio totalmente de la clase política con los ciudadanos, total, la democracia representativa ya no nos representa y la gente está protestando. Todavía son movimientos desarticulados, desorganizados, sin saber exactamente qué se busca, pero hay una gran insatisfacción. Yo creo que si eso continúa y aumenta en grado pueden cambiar muchas cosas. por si acaso, yo creo que el cambio tiene que venir del primer mundo porque si protestamos en el tercer mundo somos los violentos, los que no sabemos vivir en sociedad, los que no entendemos la democracia, entonces para que algo cambie lastimosamente todavía el día de hoy tiene que venir el primer mundo. tengo una gran esperanza esa insurgencia de muchos ciudadanos aquí en Europa y en los mismos Estados Unidos. Y una última pregunta por mi parte. ¿Sobre quién se apoyó cuando llegó al poder? Me has tomado la lección en un seminario. Ya he hecho la pregunta por todo el público. ¿Sobre quién se apoyó cuando llegó al poder? ¿Cómo encontró gente que fuera capaz en tan poco tiempo de ejercer el poder y de defender los intereses de los ciudadanos en una circunstancia en la que supongo que las élites mayoritariamente estaban integradas a un sistema que estaba opuesto al vuestro? Hay gente, hay cuadros, claro, no abundan, pero por supuesto que hay cuadros en América Latina, por supuesto que había cuadros en Ecuador, eso también es un poco el rol del líder, convencer a la gente. El liderazgo es capacidad de transmitir tus ideas y convencer a la otra gente de esas ideas. Entonces, mucha gente de derecha nos apoyó porque confiaba en la persona y no está mal. No está mal, no es que todo el mundo se rige por la ideología. De hecho, 90% de lo urgente que hay que hacer en América Latina no responde a ideología. O sea, estoy seguro que alguien de derecha de Portugal, de España, no aguantaría los niveles de desigualdad que existen en América Latina. Alguien de derecha de Estados Unidos no aguantaría la inseguridad, los niveles de corrupción. O sea, hay cosas evidentes que van más allá de ideología, pero hay gente preparada, gente capaz de organizarlas, no abunda, pero puedes encontrar. Y ese es un poco el rol del dirigente, convencer y movilizar. De hecho, cuando ya salí del poder, mucha de esa gente nos traicionó y evidenció sus incapacidades, pero cuando estaba controlada por nosotros, con un liderazgo, yo tengo un liderazgo fuerte, indudable, pero por eso me llamaron autoritario. Bueno, Evo seguramente también es autoritario, por eso le están haciendo todo lo que le están haciendo, o Lula. Pero cuando tienes un liderazgo claro, cuando trabajas trabajas siete días sobre siete, controlando, viendo que todo esté bien, la gente trabaja, incluso la gente que no es tan brillante, ¿no? Pero nuestro gobierno fue, te puedo decir, modéstia aparte, ha sido de los más capaces de la historia, más altamente técnicos, gente estudiada en las mejores universidades del mundo. Yo fui el primer presidente economista en la historia del país, hemos aumentado cerca del 30% del gabinete de la economía, y es importante, perdón, entender economía, para dirigir un país. Entonces, era un gabinete muy capaz. ¡Ay, la gente! No hay que saber organizar y movilizar. Buenas noches, mi nombre es Anjuli, yo soy de Brasil, agradezco muchísimo al presidente Rafael Correa por estar acá para compartir con nosotros la experiencia de Ecuador, desde Ecuador, y, bueno, tengo dos cuestiones para presentarle, si pudiera responder, estaría muy agradecida. La primera es, ¿qué salida tenemos nosotros? ¿Qué salida tenemos nosotros desde Latinoamérica en este momento? porque yo soy de un país, como sabes, como ha dicho, que vivimos una situación muy seria porque las propias personas de Brasil, el pueblo está con miedo de salir a la calle, de manifestarse, porque no se manifestan, no es porque no concordan. Le voy a pedir de hacer una, de quedarse a la pregunta, la situación de la competencia. Sí, bueno, metieron en el cálcer el presidente, la persona más estimada del país y lo que, y pueden hacer lo mismo con nosotros todos, entonces, hay miedo de salir a la calle, entonces, ¿qué hacer en este contexto de represión generalizada en Latinoamérica? Y la otra pregunta, es si comprendes que esta acción, esta situación de Latinoamérica se debe a una injerencia sistemática y generalizada para poner en el poder la derecha sea vía las elecciones fraudadas o sea vía golpes de Estado como vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, obrigado. Empecemos por lo segundo. Mire, nadie se engaña. Cuando hubo la dictadura en los 70, no es que es casualidad que viene dictadura en Chile, Argentina, Brasil, Brasil fue en el 64, Ecuador, Bolivia, son estrategias regionales y para que haya estrategias regionales debe haber un factor común, ese factor común es Estados Unidos, yo no soy anti-Estadounidense, me molesta seguir izquierda del anti, el anti, creo que aburre. Yo estudié en Estados Unidos, tengo dos títulos de Estados Unidos y le estoy muy agradecido a ese país y lo admiro mucho. Otra cosa es su política exterior que además ni siquiera depende del gobierno de turno, ya son sistemas que tienen vida propia. Entonces, algo regional, sistemático, nunca es casualidad en América Latina, siempre es un factor común detrás y obviamente toda esta estrategia, esta restauración conservadora, con ese discurso articulado, con recursos ilimitados, tenía un denominador común que venía del norte. Sobre lo primero, esa pregunta tienen que responder a los brasileños, yo no tengo que responderla. Sin embargo, algunas ideas, necesitamos un nuevo pacto social y democrático, no solo América Latina, el mundo entero, sin doble moral, sin hipocresía. O sea, ya hemos vuelto a la época de la guerra fría, del macartismo, que si eres de izquierda, eres un malvado, así seas Gandhi, si eres de derecha, eres un demócrata, así seas Hitler. Ya hay que acabar con esto. sociedades y democracias tan débiles institucionalmente como las nuestras, necesitan apoyo internacional. Necesitan un nuevo pacto a nivel mundial que rechace realmente los rompimientos democráticos, los atentados de derechos humanos, pero realmente. Entonces, por ejemplo, que Bolivia está aislada del mundo, pero ya reconocieron a Bolivia y algunos países, cuando es evidente un golpe de Estado, que lo que le ocurrió a Lula, preso, prisión preventiva, no es que estaba sentenciado. Y por si acaso, antes de tener sentencia, tienes todos tus derechos políticos intactos, él podía participar como candidato, no lo permitieron. Acaba de salir de la cárcel, porque el Tribunal Constitucional dice lo que te estoy diciendo, la prisión preventiva es la última instancia y debe aplicarse solo cuando haya sentencia. Si eso lo hubieran dicho hace dos años, Lula sería el presidente de Brasil. No se pueden aceptar esas trampas, no se pueden aceptar cosas inconcebibles en un Estado de derechos, debe haber más sinceridad a nivel internacional. Primer factor, un nuevo pacto social y por la democracia sin doble moral a nivel internacional y obviamente a nivel nacional también, pero eso es más difícil de lograr. Segundo, hay que ver el rol de la prensa. La prensa nos ha robado la democracia. Por decir esto, yo soy enemigo a la libertad de prensa. Esto me recuerda la época de la colonia, ¿no? Cuando, para proteger la dominación, cuando alguien criticaba al rey, decían, estás criticando a Dios, entonces hay que seguir colonizado. Entonces, ahora criticar a la prensa es criticar la libertad de expresión. No, es criticar esos negocios normalmente propiedad de unas cuantas familias en América Latina, pero en el mundo entero propiedad del gran capital que se dedican a dar información. Y de que se inventó la imprenta, la libertad de expresión es la voluntad del dueño de la imprenta, ¿no? La libertad de prensa. Entonces, hay que hablar de esto, claro, nos han robado la democracia. Nosotros luchamos no contra los opositores políticos, luchamos contra su prensa que manipula, miente, denigra, persigue y no en la opinión que tampoco es admisible. Es admisible, perdón. O sea, algunos dicen como es opinión yo puedo decir cualquier cosa. No, la opinión debe ser sustentada para que el debate democrático suba a nivel. pero bueno, es opinión, pero la información te la manipula. O sea, todo este, bueno, aquí voy a dar un ejemplo malo, puede caer mal al público, pero el ejemplo de Messi o de Cristiano Ronaldo, pongamos ya el ejemplo. Si yo le pongo solo los goles que ha fallado Cristiano Ronaldo, lo hago pasar como el peor jugador del mundo de la historia, pero por cada gol que falló metió 10 golazos. Ah, no, dije la verdad, solo mostré los goles que falló. No, mentira, usted mintió porque no dijo toda la verdad y nos indujo a engaño, nos indujo a error. Eso es lo que hace cuando no mienten descaradamente. O sea, si hacemos 100 mil millones de inversión, buscan los 200 millones donde hubo problemas y eso lo sacan todos los días. No están informando, están manipulando. Entonces, mientras tengamos esa calidad de la prensa, sobre todo en América Latina, pero yo creo que es un problema planetario. Aquí en Portugal, en España, en Europa, en Estados Unidos, no tendremos verdadera democracia. Tú puedes definir democracia como la opinión pública expresada normalmente a través de elecciones en base de reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Pero para que haya una correcta opinión pública debes tener información y en lugar de información tienes manipulación, se acabó la democracia. Tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar de un nuevo pacto a nivel regional. Lo es un desastre. Fidel Castro llamó a la OEA el Ministerio de las Colonias y hoy lo ha evidenciado. Es una injerencia descarada contra los gobiernos progresistas. Almagro es un tipo desequilibrado por su odio. ¿Qué hace América Latina en una OEA con sede en Washington? Si Ecuador y Brasil tenemos un problema ¿por qué tenemos que ir a Washington? Peor si Ecuador tiene que ir a discutir con Estados Unidos en Washington. David contra Goliat. Tenemos que hacer nuestras propias instancias de defensa democrática, defensa de derechos humanos y como bloque ir a Washington a discutir nuestros problemas con América del Norte. Podemos tener nuestros propios espacios para procesar nuestras diferencias. tenemos que tener nuestro pacto social regional también con una sola moral defendiendo cosas fundamentales que van más allá de la derecha y de la izquierda que son avances civilizatorios como la democracia como el derecho humano y que son altamente o cosas que son altamente deseables como la integración latinoamericana. Pero termino por donde empecé. Tú me preguntas cómo resolver el problema de los brasileños. Ustedes tienen que dar la respuesta de los brasileños. ¿Vas a coger dos preguntas más para respetar a IE Chekhov tal vez y luego aquí? Hola, gracias. ¿Funciona? Sí. Yo también soy de Brasil. Luis Benevides. Y mi pregunta como se usted dijo antes que hay que llamar las cosas por sus nombres, ¿no? Un golpe de Estado es un golpe de Estado. También la gente hay que llamar por sus nombres. Entonces, al menos dos nombres una es Liliana Yalde que era la embajadora de Estados Unidos en los tres primeros opos de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil. Y después Steve Bannon que coordena mundialmente todo. Pero no te estoy siguiendo bien. Puedes acercarte un poquito más al micrófono. Sí, claro. Hay dos nombres. Ponerlo frente a tu boca al micrófono porque no se escucha bien. Más lejos. Alejandro. No, no. Más cerca, más lejos. Totalmente, sí. Más cerca, sí. Lo tienes así. Sí, así. Bueno, hay dos nombres. Como usted dijo que hay que llamar a las cosas por sus nombres, ¿no? Entonces, también llamar a la gente por sus nombres. Y hay dos nombres que no veo sin... un es muy... Dicho que el nombre de Steve Bannon pero no tanto cuanto de Brie que es el coordenador mundial, ¿no? De todas estas fake news y todo y está metido en todos los procesos sin excepción, ¿no? De extrema derecha, de ascensión de ultraderecha. Tal vez menos en Filipinas pero en Europa, Latinoamérica está en todos los lados. Y yo le dije a Liliana Ayala que era la embajadora de Estados Unidos en Honduras, en Paraguay y en Brasil, ¿no? Los tres primeros golpes de estados que hubo. Entonces, me gustaría saber si nominar no solo los procesos como golpes de estados pero si nominar a la gente si es importante para ustedes si te acuerdas de algún otro nombre que sea, no sé, que lo van a decir. Gracias. A ver, entendí que hablaste de los golpes de estados en Honduras, Paraguay, Brasil pero de los nombres de quién no entiendo bien esa pregunta. ¿Ah, sí? La embajadora de Estados Unidos en Honduras en 2009 en Paraguay en 2012 y en 2016 en Brasil era la misma Liliana que era subordinada a Hillary que era subordinada a Obama y después se cambia se cambian los demócratas para los republicanos, ¿no? Y bueno, los últimos golpes de estados todos tienen el nombre del republicano, ¿no? Steve Bannon por detrás. No sé si cree que es importante decir estos nombres tanto cuanto decir los nombres de los procesos golpes de estados o personalizar estas cuestiones no es tan relevante que cree. No sé, olvídate, parte de los indicios que va a haber un golpe de estado es cuando te manda un embajador que viene de la CIA. Cuando te manda un embajador que ha trabajado en la CIA o que viene de un país que ya ha sido desestabilizado, ¿no? Venía alguno de los países del Medio Oriente y habían trabajado para desestabilizar algunos gobiernos. Cuando te llegan a América Latina empieza a preocuparte. Entonces sí es sintomático eso, ¿no? Que te envían... Pero normalmente un embajador norteamericano pese a que no venga la CIA pese a que no tenga experiencia previa, va a tener cómo actuar en estas cosas porque ahí tiene equipo de gente, pero normalmente sí te ponen alguien con experiencia para empezar a desestabilizar. Vamos a coger una última pregunta ahí. Jacob, por favor, pueden darle el micro. Sorry for saying this in English. You would not... Don't worry about it. You have to put the mic in the right way. I really appreciate that. What I want to say is thank you. I don't think people say it enough to you but I wrote you a letter that asked you to give asylum to Julian Assange and you gave it to him and you put up with a lot of bullshit from Julian and on his behalf as his friend I'm sorry that he was such a troublesome houseguest. Where do you come from? I'm from California. My name is Jake... Sorry about it. I like United States, you know, but I don't agree with your foreign policy. Yeah, no. Where would you rather live? It's domestic or it's foreign policy. I didn't agree with your government either, you know, with your president. But Obama was a nice person. What I wanted to say is in the long tradition of leftist questions, I wanted to start with a statement. And so I just wanted to say thank you for supporting WikiLeaks and Assange when you did because you gave me hope that the world could be a better place when I thought for sure we were all marked for death. Thank you very much. And my question is what kind of pressure did you receive from the United States when myself, when other people from WikiLeaks, when we came to Ecuador, when you gave protection to Julian, what actually... Did you visit our country? Did you visit Ecuador? Indeed, I was in your office. Your chair is very comfortable. Sorry? Indeed, I was in your office and your chair is very comfortable. You were out of the country at the time, but the vice president oversaw the trip. And it was great. I mean, it was amazing. I saw, I met indigenous people who were lifted out of poverty. I met people who showed me around in Ecuador and I've been several times and it was an incredible experience. I met Patino and you were away, but it was amazing to me because you stood up to empire. You said it was the end of the age of empire. So what was it like? What was the pressure from my country, which by the way, I'm sorry about whatever it was, but what was it like? What was it like? I mean, did you have requests? Did they ask for Julian's head on a platter? What did they do in the back channel? About what? About Julian Assange? Julian Assange. About Assange, about WikiLeaks. During my government? Yes, during your government when you gave asylum. Okay, porque después, con el gobierno actual, Pence, tu vicepresidente, visitó Ecuador. Con el gobierno actual, Pence, tu vicepresidente, visitó Ecuador en julio del 2018 y acordó con el gobierno ecuatoriano la entrega de Julian Assange, el bloqueo a Venezuela, la entrega de base militar en Galápagos, la destrucción de UNASUR y perseguirlos a nosotros. Entonces, tienen todo un acuerdo con Estados Unidos. Realmente, a mí no me he presionado directamente Estados Unidos. Alguna vez me llamó el vicepresidente Biden, de Obama, para el caso Snowden. ¿En qué me dijo que mire lo que dice este señor? Por favor, sí, vamos a considerar lo que ustedes dicen, pero jamás o si no mire lo que les pasa y no lo hubiéramos aceptado tampoco. En el caso de Julian Assange, nunca tuvimos ninguna presión directa del gobierno de Estados Unidos. Recuerden que nosotros expulsamos un embajador de Estados Unidos, entonces ya sabían también que cualquier presión pues íbamos a reaccionar. Pero, sinceramente, yo no recibí presiones directas de los Estados Unidos. Lo que muestra que es posible y más fácil de lo que intentan mostrar los gobiernos que no hacen ese esfuerzo. No, lo que quiere decir es que no te lo dicen y te meten la puñalada después por la espalda. Es peor, prefiero que me lo digan. Vale. Muchas gracias, señor Correa. Querría agradecer a todos los que participaron a la organización de este evento, a los productores que han trabajado este día, a Ana, a Camila, a Rebeca y a todos los que asistieron a estos dos eventos. Tenemos que pasar ahora a un vídeo muy importante que es la entrevista con Chen Guangcheng que es el mayor disidente chino que fuimos a ver a Washington donde está exiliado hoy en día después de haber sido emprisionado, batido y torturado en China por haber defendido a miles de mujeres que se abortaban de manera forzosa y como el percurso de este abogado ciego que venía de una pequeña aldea china y que se transformó en el mayor enemigo del Partido Comunista pues nos parecía muy importante mostrárselos antes de ver evidentemente a Marighella de Wagner Mura esa película invisible que tendremos el privilegio de descubrir juntos en unas horas. Muchísimas gracias por haber estado. Mucho obrigado por ter estado con nosotros. Mucho obrigado al presidente Correa por haber fechado este evento. Fue un privilegio, un honor por terlos con nosotros y esperamos tal vez que en el futuro podamos hablar otra vez sobre estos temas. Mucho obrigado otra vez.